hola que tal soy mololo que tal estoy aquí con un nuevo sistema de reparto super guay el minecraft es que para la gente que un poco cd como yo no tiene no tiene parangones resulta semilla aquí se queda sí vale bueno alguna cosa hay que ordenar la manique pero no pasa nada se deja aquí ya está mientras no se vaya el sol luego para otro lado mira los maderos han ido a su sitio esto se ha ido todo a su lado y ya está la cantera que va a hacer la cantera va a recoger estas cosas para recoger metales material y metales y bloques de construcción eso es lo que va a hacer así que este cofre todo está todo sobre el circuito me lo voy a cargar ya porque de la cantera no va a venir nada más solo van a venir cosas de estas así que lo puedo volcar todo directamente aquí lo puedo volcar todo directamente en este nuevo sistema de reparto y puedo poner aquí un hopper debajo puedo ponerle un sistema de vaciado que entregue a baúles más grandes según se vaya petando los blue bells ahí están mal de natura porque no ha cogido esto todas las cosas de natura debería de estarla cogiendo solo este debería estar cogiendo este debería estar cogiendo por sí solo las cosas de natura donde está natura busca prioridad normal white list black list white list natura con mayúscula natura no no venga a ver tú puedes coso estúpido plugins for forestry pues venga eso no que eso es de máquinas por tabaco y si estatutics y se viovo y ahora la gran era el witcher y sin factor y no sé qué cosa el culo de mengano a ver una vez un pato metalurgia no sé qué coso y la gracia mangas por poner musiquitas pero se me ha olvidado quitarla y eso no hace más que joder porque ahora no puedo poner la música automática y tengo que comer la cabeza el nether de natura no esta planta de natura semillas donde están semillas que quita la música hombre que si no no puedo poner yo música del juego normal un cubo ah porque esto además le he dicho que tenga el misceláneo fuera ya no tienes el misceláneo fuera el cubo como ha llegado un cubo al sistema en fin el cubo aquí las semillas aquí las pongo yo en mi sitio y ya está no pasa nada porque las ponga yo mismo muy bien muy bien todo lo que me sobra aquí ta 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 ta. que no moleste las rocas que tengo aquí al sistema de rocas como éste como se nota que lo de arriba está ahora mismo urgando en superficie ¿eh? todavía vamos a echar un vistazo a cómo anda eso esto fuera el arco me lo quedo flecha orden y esto que lo he perdido lo he echado a los sistemas de reparto múltiples y he perdido esto que verdad o me lo dejaba arriba a no esto que lo tengo aquí en el bolsillo tontería a ver esa cantera esto ya habrá terminado de hacer el oro cuántos lingotes tengo de oro cuatro lingotes de mierda no de mierda no de oro uno cupe dos tres y cuatro muy bien ¿cómo vas cantera? te vas acercando ya al punto de recoger roca y metales o no eres lenta ¿eh? voy a tener que hacer otra voy a tener que hacer otro molino urgentemente ¿eh? otros dos molinos nada ya queda poco ya queda poco para que esto empiece a escupir ya está cogiendo mira ya está cogiendo carbón y cosas esto ya es otra cosa esto ya es otro mundo sí señor, sí señor, sí señor, sí señor luego esta fila que ha quedado aquí luego la quitaré yo a mano y ya está mirad que hermosura ¿eh? esto como se hace cargo de plantarlo todo de regarlo todo por sí solo oye, ¿he metido en el sistema de reparto mi ala delta o que he hecho con ella? ay ay he perdido mi ala delta yo solo como un tonto ¿qué he hecho con mi ala delta? con lo que me mola no la llevo ala delta ala delta vuelve ala delta aquí está, uh, qué susto he pasado esto se viene, esto se viene ¿cómo te vas de petao? en un momento te apañas ¿tú qué? ahí va al no tener el sistema de reparto ah, lo que no he mirado puñeta lo que no he mirado es la salida de cosas de la cantera ver que ahí no haya atasco y que esté pudiendo mandar todo como Dios manda vamos a ver puñeta con esto no había contado yo resuelto ya verás ala, ya puedo subir a la cantera de normal sistema de reparto de aquí, ¿qué tal? se apaña se me peta el cofre, ¿no? esto simplemente acumula y luego lo manda para allá muy bien todo está funcionando a una velocidad patética y un poco absurda pero todo está funcionando eso es bueno para habernos matado, chaval para habernos matado vale, pues... como hacemos otro wind turbine esto como se hacía con osmio y aliación enriquecida y tabletas energéticas el osmio es osmio y ya, osmio la lección enriquecida es hierro infusionado de metalurgía pura la tableta de energía se hace con oro o sea que vamos mal necesitamos mucho necesitamos el doble de oro del que tenemos para poder hacer otro molino vamos a seguir pegándonos con el sistema de reparto los sores no quiero que se queden aquí quiero que vayan arriba quiero que vayan arriba me los puedo ir llevando yo vamos a seguir pegando los dejo aquí bueno, Lola nos están matando, eh esto no... no puede ser pero si este serie es la de... ...hace yo... la cosa a mi rollo vamos quejaréis todavía vale vamos a ver vamos a ser claro vamos a ser claro donde tengo yo un momento eh... aquí no hay, no hay no va a haber, vanillador, aquí no hay este de vainilla, tres diamantes chaval, será por diamantes teatro, witchery, cubecraft, minichén, ya saqué flisky, muy bien, vale, todo claro, todo entendido, vale, vamos a ver quiero un jetpack, quiero una pistola de portales, quiero hacer una estación espacial y quiero poblarla de manolitos y los manolitos quiero mandarlos también a la luna y a marte, esos son mis objetivos de la serie, vale estos dos pueden tener ese orden u otro, me da igual, entonces vamos a ver portalgan, portalgan es una herramienta muy importante que tengo que conseguir fabricar pasar adelante y no morirme de una depresión, que es oxidiana, hierro, diamante, de eso tengo de todo y un agujero negro en miniatura, el agujero negro en miniatura es polvo de perla de ender que eso significa matar unos pocos enderman y tal, esto se hace cocinando perla de ender sin problema, el agujero en miniatura y luego una estrella de nether, la estrella de nether la consigo matando un wizard o con tres esqueletos de estos, un arco y una espada de diamante, entonces tengo que irme a matar esqueletos de estos así que voy a dejar aquí todo lo que no me es de utilidad, voy a ordenar esto nether brick, sistema de reparto, armas y equipo, un poco de moco, dejo el oro con los oros aquí con los materiales, aquí están las materias primas, aquí están las plantas y comida y aquí está todo lo demás, que va a petar de un momento a otro en fin como os saco yo ahora de aquí a un baúl doble con uno de estos y un poco de esto pongo aquí un baúl doble si, esto va a funcionar ya veréis como si, ya veréis como si ahí así y ahí ya está vale, no me hacía falta no me hacía falta circuito siquiera vale, de modo que esto ahora esto ahora debería llenarme esto de roca que va sobrando de aquí y la va a ir metiendo ahí como está mandado los oros en cuanto lleguen aquí saltarán inmediatamente a este otro bloque, a este otro baúl y mientras esto pues va a hacer un vaciado a este cofre que luego yo puedo ampliar este cofre lo puedo hacer y hacer una línea infinita de cofres de estos así sí así sí así sí que no va a petar nada soy bueno, soy bueno muy bueno muy bien no tengo otro repartidor de sol y haré más esto se queda aquí, esto se queda aquí, esto se queda aquí, esto se queda aquí y esto se queda aquí El paxel es una buena arma Esto es una buena arma Esto de reparto se queda aquí Esto se queda aquí Me llevo tres espadas por si acaso Empezaré por las pochunas Esto debería poder arreglarlo Esto es de roca Debería poder arreglarlo con roca en la mesa de trabajo normal Vamos a coger roca De aquí Vamos a venir aquí Vamos a intentar arreglarlo Esto está hecho de roca ¿Puedo arreglarlo con roca? Sí Como nuevo Vale 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 Voy a dejar aquí dos chenchus por si acaso Muchas gracias por lo que a mí me corresponde Voy a dejar los cofres buenos Y el ala delta que en el infierno no tengo intención de volar Y vamos a ver si viéramos Que no me acuerdo como es el infierno por aquí Vamos simplemente a echar un ojo A ver si identificáramos una zona en la que pudiera ver Esqueletos wizard para matar Aunque todavía no me voy a intentar pegar con ellos Para no morirme y esas cosas Tres cabezas de esqueletos wizard Necesito Alucina Un cerdo aquí ¿Qué hace aquí cerdo? Cerdo estúpido Sabía tonto y luego estaba el cerdo Ya me voy acordando Ya me voy acordando Mapa Pon un waypoint Portal Ok Ok Ay Uy Me he envenenado Ya me he envenenado No llevo comida No llevo de nada Me está matando bicho Alá Ha sido llegar al infierno Llegar al infierno Y aplaudir Oye Me ha quedado divino Voy a intentar recoger mis cosas Y hay que super equiparse Antes de entrar aquí Hay que venir Equipado Que lo flipa Así que ahora necesito hacer mi armadura A lo bestia Dame mis cosas Dame mis cosas Todas Se me había olvidado esto Pensaba que iba a llegar Y iba a coger todo Y ya está Ala Muy bien Todo cogido Como anda la cosa Bien 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 Anda bien Anda bien Vale Vamos a casa Corre Ay Madre mía Madre mía Madre mía El infierno no es lugar Para visitar Así así Necesito armadura Que lo flipa Ostras Me había olvidado esto también Ajajajaja Como se volvía para casa Como volvía yo a casa Para allá O para allá Creo que para allá Voy a poner un waypoint del portal Y si no Si ahí está Para el volcán Ok 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 Añadir Portal Este volcán me indica el camino a casa Ya veréis Como si Para allá está mi casa Seguro Seguro No me perdió Para siempre Así según cae la noche Míralo Eso es bueno Yo solico Me perdió ni nada Este portal ha aparecido en otro sitio nuevo distinto más ¿No? ¿O no? No Mi casa Añadí Mi casa Ok Vale Las cabezas de Wice Van a estar jodidas de conseguir Necesito armaduras Que lo flipas Puedo encantar Batería Puedo hacer Vamos a ver Cartelico Cartelico Ok Entonces ahora A ver ¿Hay armaduras sin extracto a lo bruto? Armour King Armour Power Armour No había armadura potenciada o algo así Armour Armour No Vale Pues chestplate Chestplate Power Armour Ahí está Power Armour Eso es lo que quiero hacer Aunque luego había armaduras modulares Me tropiezo con el micro Luego había armaduras modulares A ver Power Armour Cable Y esto Energía Se ha acabado el capítulo Chestplate Chestplate De acero Me hago una armadura de materiales de metales sólidos, ¿no? Y ya está Esto está funcionando todo muy bien Esto está funcionando todo muy bien Esto está funcionando todo muy bien Bueno Se ha acabado este capítulo Muchas gracias por mi vídeo chicos A ver Al próximo me voy a hacer una armadura Decente Me voy a ir al infierno A buscar Esqueleto de Wiser Venga Así Muchas gracias por mi vídeo Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora